El Banco Ciudad inauguró la Tienda de Arte, una exhibición de más de 80 obras abierta a todo público y dirigida especialmente a todos aquellos que quieren realizar su primera inversión en el mundo del arte e incursionar en el coleccionismo. ¿Cómo surge la idea de realizar esta subasta? Bueno, un poco surge por el eje que tiene el Banco de la Igualdad de Oportunidades, entonces convoco a los artistas noveles y artistas consagrados también, pero más artistas noveles como para que vengan a exhibir acá en el banco. Por supuesto la exhibición es absolutamente gratuita para el artista y de paso dar la oportunidad a aquellos que quieran empezar con las inversiones en arte para tener arte a precios más accesibles. ¿Cuál es el estilo de obras que se pueden ver aquí en el banco? Tenemos una gran cantidad de opciones en cuanto a gustos, o sea, estamos intentando que el público en general y coleccionistas nuevos empiecen a ver otro tipo de obra. En este caso observamos al pintor Alejandro Parisi con dos obras que son abstractas, de mucho color. Acá tenemos dos obras de Rubén Borré, que trabaja más que nada la figuración. Por ejemplo, acá observamos una recreación del Puente de la Boca, o sea, bueno, un tema muy porteño y muy lindo. Bueno, acá tenemos otro sector de abstracción, pero distinto. Exactamente. Es una abstracción más gestual, con una paleta más tonal, una paleta cálida, una paleta que tiene mucha luz. Magri es el pintor, pero es una pintura con mucho misterio, porque siempre vamos a descubrir algún sector, algún rincón que nos va a atrapar. Para cualquiera, para el que se inicia en la pintura, la principal formación es la experiencia del ver. A lo mejor hay gente que le gusta el tema y no tiene manera, por una cuestión hasta económica, si se quiere. Así que podrían venir y poder comenzar a tener un stock de arte en su propiedad y coleccionar, si quisieran. Las obras van a estar en exhibición hasta el mes de marzo y estarán disponibles también en la tienda online. Nosotros seguimos por la ciudad, seguimos en Ciudad Abierta.